Laura vuelve a ofender a todos, pero le ponen un alto por fin, Daniela ya tiene contrato con su próximo reality, Laura, Nacho, Natalia y Servoni nominados, Daniela está manipulando a Laura y Natalia ya se dio cuenta, todo esto y más. Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchas gracias por venir al videito, muchas gracias por darle click y te mando un abrazo enorme, no olvides suscribirte para más videos porque ya se viene Hexatlón en el mes de septiembre, pero bueno, comencemos con el tema de Laura que tuvo una plática en el confesionario, una plática muy extensa, que son prácticamente los mismos temas, se está quejando que no puede convivir con todos, que no le gusta prácticamente, que ella es de otra clase, casi casi, no lo dice así, pero yo escucho que les dice que son prácticamente necesitados, o sea, los que están ahí, que son capaces hasta de matar por conseguir ese reality, ¿no? Y que ella no, ella es una mujer digna, es una mujer que no merece ese trato, pero yo lo que veo es que tienen mejor trato ellos, mejor educación que tú, Laura, los demás tienen mejor educación, no te andan ofendiendo, pero bueno, te pongo el sonidito para que escuches un poquito de lo que dijo Laura. ¿Usted dice que se van a acabar los enfrentamientos? A ver, todo el mundo está jugando por el dinero, acá hay gente que no tiene ni dónde quedarse muerta, que es capaz de matar con dinero, ok, no estamos hablando de gente que tiene una situación más o menos igual, no, estamos hablando de gente que no tiene ni, o sea, que es capaz de matarte, de sacarte el corazón para armar. O sea, literal escuchamos que ella es de dinero, o sea, escucho comentarios clasistas, así de sencillo, que dice que son pobres, yo soy rica, son corrientes, yo soy fina, son vulgares, yo soy fina, por Dios, Laura. Yo lo vería al revés, pero bueno, a mí me enoja mucho esas palabras porque ya después está hablando bonito con Natalia y habla bonito con, porque incluye a Daniela, no especificó, o sea, yo veo que habla bonito después con Daniela, con Cervón y bla, 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 y a espaldas les digo corrientes prácticamente. A mí no me gusta Laura, yo ya lo hubiera sacado, yo ya hubiera sacado a Laura desde el inicio, porque ha hecho ofensas desde el inicio, pero bueno, vemos que está casi casi llegando a la final, espero que no llegue a la final, por el bien del reality, porque se vería muy mal que este reality lo gane una persona así, así de sencillo. Ahora que Natalia también estuvo reclamando, le estuvo diciendo, oye Laura, yo no te estuve ofendiendo y tú sí me estuviste ofendiendo. Y ya vemos que Laura dice, no, pero yo nunca te ofendí, sí lo hiciste. A ver, deja, te pongo el sonido. Para poder ser amiga, para poder que es Laura, porque no puedes seguir lastimando a la gente y después decir, es que perdón, se me fue el tren. No, pero yo no te ofendí ahí, ni te dije cosas feasas. No, pero te pusiste muy agresiva conmigo, empezaste a hablar feas. Ah, sí, pero no te dije cosas feasas. No, 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 pero no está bien, porque te voy a decir una cosa, entonces no puedes ver tú, como entras en este, yo, mis panelistas, no, güey, yo soy tu amiga, yo soy tu amiga, a mí no me pongas en panelista, a mí no me pongas en... Nunca te he puesto, no, no, no. Pero estabas ya en ese mood de atacar, pelear, bla, bla, Laura, la hora en la mente. Cuando yo todavía te volteé, y yo antes te acabo de decir, Laura, ahora yo estoy muy orgullosa porque tú me has demostrado algo, y lo que te dije, lo que estaba diciendo era muy chingón, o sea, que te estaba diciendo, está diciendo, güey, qué padre que después de 10 semanas, hace 7 semanas, tú me estabas diciendo, tra, tra, y yo no le hablaba. Es que puedo mencionar esa palabra que se me mataron. Dije, qué padre, qué padre. Porque dije, si te olvido de eso, que tú tienes que recordarlo. Porque yo lo que decía era, qué padre, que hace 10 semanas tú me estabas gritando eso, y hoy, tienes un algo bonito de la vikinga. Que yo sí me iba, que qué padre que eso cambió, que qué padre que se dieron la oportunidad. Ah, no cambió totalmente, ah. Eso era a lo que yo me estaba refiriendo. Y yo te lo he dicho muchas veces y te lo dije en la cena. Laura, estoy, de verdad, me encanta verte empoderada. Todavía te dije lo del suéter rojo. Claro, ¿y cuántos looks te... Bueno, es una plática muy extensa, donde podemos escuchar a Natalia diciéndole que ya no puede estar haciendo eso a Laura. En ese punto, yo apoyo a Natalia. En ese punto, apoyo a Natalia de que, pues, decirle a Laura, oye, no puedes estar ofendiendo a la gente y después ya con un perdón, ¿no? Y ya después me estás sonriendo, ya después diciéndome mijo y después diciéndome que soy lo mejor. Y después diciéndome corriente ahí en el confesionario que soy capaz de matar. Y después diciendo, eres como mi hija. O sea, de verdad, esos contrastes que nos ha dado Laura esta temporada, ha sido impresionante. Ahora, la versión de que Natalia dice que es amiga de Laura, yo no la compro. Pero está bien, a mí me prefiero ver esa versión de Natalia con Laura que estén peleando, ¿no? A que se estén ofendiendo, que estén ofendiéndose entre mujeres. Yo prefiero eso que de alguna forma no me la compro, no sé ustedes. Yo no compro que sean amiguis, amiguis, porque todavía se habían querido sacar hace dos semanas. Pero me gusta ver esa versión, que ya están más tranquilos. Un cuarto naranja que de momento está más tranquilo. Pero una Laura que, como te digo, una Laura que ahorita dijo corrientes y después ya está platicando con Natalia. Ahora, en esta plática llegó Daniela. Y como que Daniela, no sé ustedes, pero yo percibo que Daniela como que interrompa a Laura cuando va a sacar cosas. O sea, Laura, y es que me dijeron, ah, no, sí, mami, que no sé qué. Así la interrompe. Como que no la deja hablar con el objetivo de que no queme lo que ha dicho Daniela. Que no la queme. Que no dé a conocer que ha hablado del tamaño de Cervoni. Que ha hablado de tal cosa. Que le ha dicho corriente. Que yo siempre te dije que Natalia era mala. Todas esas pláticas como que Daniela llega para callar a Laura. Y de alguna forma, muchos mencionan que él ha estado manipulando Daniela a Laura. Tú, Dan, tú dime lo que opinas en los comentarios. Porque si lo piensas, la pelea contra Cervoni en la escena que vimos la semana pasada. Eso no hubiera pasado si Daniela no la hubiera calentado la cabeza. Eso no hubiera pasado si Daniela no la hubiera envenenado. Yo veo que sí, que Daniela manipula a Laura. Pero Laura pone de su parte. En el confesionario, eso fue Laura. Una mujer clasista. Así de sencillo. Ahora, otro de los temas, ya sabes que el día de hoy es noche de nominaciones. Y también el reto semanal. Pero lo importante son las nominaciones. ¿Quién creo que va a acabar nominado? Yo creo que va a acabar Laura. Que se van a ir muchos contra Laura. Nacho. Se van a ir muchos contra Nacho. Natalia y Cervoni. Siento ellos cuatro que van a ser los nominados. A mí me gustaría que también estuviera Daniela. Daniela nominada. Pero bueno, tú dime en los comentarios quién crees que acabe nominado. Yo digo, like si quieres que Laura esté nominada. Le vas a dar like, seguramente. Like si quieres que Daniela esté nominada. Pero yo dudo que la nominen. Como que Daniela se sabe manejar. Le habla bonito a este. Le habla bonito al otro. Le habla bonito a Nacho. Ay Nacho, estás guapo. Entonces Nacho ya no la va a nominar. Le habla bonito a Cervoni. Ya no es su enemigo. Porque era peligroso como enemigo. Se sabe manejar muy bien Daniela. Daniela es mañosa en eso. La verdad, es muy buena en eso. Y entonces yo veo que Daniela se va a salvar. Laura y Nacho estarían nominados. Dale like si crees eso. Y Natalia y Cervoni. Siento que serían los otros dos. Tú dime quién crees que esté nominado el día de hoy. Y hablando de cómo Daniela es buena en este reality. Pues dieron a conocer en un grupo de Facebook. El hecho de que al parecer dos realities estarían buscando a Daniela Navarro. El de ricas, famosas. Rica, famosa, latina. Que incluso en la imagen pudimos ver que en New York aparece en la imagen. Y en Big Brother VIP. Los dos me parece que serían de Televisa. Y esta publicación menciona que al parecer esos realities estarían peleando por tener a Daniela. Ya que por ejemplo en el rica, famosa y latina va a estar Mayeli. Y en Big Brother VIP ya se anunció su regreso y será por Univision. O sea, serían dos realities impresionantes que quieren a Daniela. Yo creo que sí, si va a aceptar Daniela. No sé lo que opinas tú. Yo creo que Daniela sí estaría aceptando regresar. Más bien entrar a estos realities. Que serían buenas opciones para ella. Porque el Big Brother, por ejemplo, es como la casa de los famosos. Un poquito más polémico, pero sería con tendencia eso. Y el de rica, famosa y latina va a estar Mayeli. Posiblemente veamos enfrentamientos de Mayeli contra Daniela. Porque Mayeli ya conoce cómo es Daniela. Mayeli ya vio cómo es Daniela. Cómo es Daniela en este reality. Entonces seguramente veremos eso. Pero bueno, siendo la información, dime quién crees que acabe nominado. Dale like si crees que Laura se ve pésima diciendo que son prácticamente corrientes y asesinos por dinero. Y yo soy buena. Yo soy una señora de dinero. No, por Dios. Qué clase de comentarios escuché ahí. A mí no me gustaron, la verdad. Y dale like si tú crees que Daniela estaría en estos realities y que le iría bien. La verdad, le iría bastante bien. Pero bueno, siendo la información de este video. Me despido. Yo soy Royer. Y nos vemos próximamente, ¿vale? Cuídate mucho. Un abrazo enorme. Un abrazo psicológico. Nos vemos al ratito, ¿vale? En la tardecita. Cuídate mucho. Bye, bye.